Oh, yeah, orale, andale, 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 orale, Córrale, ándale, caminamos por fe, córrale, ándale, yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el gigante, eh, bajamos picante, chile bandero, métele duro, dijo mi tata, se limpia que pasa pa' fuego, si monta me eleva a los cielos, a la crítica suelta, estoy ciego, pegado con Cristo, no estoy ilegal, tengo visa, me espera en mi vuelo, y wacha, wacha, ando con mi tribu en la marcha, no andamos vuelo a las y lacha, he chido y nunca está chafa, y wacha, wacha, nunca tiramos aquí la toalla, de arriba viene mi esperanza, el mero mero es que me guarda, órale, ándale, caminamos por fe, órale, ándale, yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el gigante, eh, órale, ándale, caminamos por fe, órale, ándale, yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, y es que yo ando con el gigante, eh, órale, ándale, caminando con fe, llegan los dominicanos, picantes, mani, tú sabes que es lo que, tenemos las llamas, no necesitamos gran mani, bebé, somos gente sana, Dios puso una gracia bacana como es, no hay falla, no calla, el que sigue de pie en la batalla, al que no le gusta este flow, zanahoria que se falla, picante, picante, comiendo tacos con chile en la playa, gigante, constante, manténlo real sin pantalla, no dudo, no hay miedo, siguiendo a Jesús me atrevo, Dios atende al humilde y al orgulloso, mira de lejos, órale, manito, camina con fe y no te detenga, todo camino se allana, aquel que Jesús su vida encomienda, dale la rienda, no pasará nada hasta que entienda, que la verdad es la verdad, aunque genere contienda, órale, manito, busca de Cristo y no se me ofenda, esto sabe exquisito, tener un Dios grande que te defienda, Su nombre es Jesús, yeah, 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 el mundo venció, yeah, 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 órale, ándale, ándale, órale, ándale, 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 caminamos por fe, órale, ándale, yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, yo ando con elegante, Corrale, corrale, andale Caminando por fe Corrale, andale Yo sigo aquí detiendo en miedo Ya voy pa'lante Estoy llevando con el gigante You know Adiós.